bienvenido raza a un nuevo vídeo pasa la etapa 3 del lobo severo hay que darle duro carnal recuerden que algunos se pasan el manual más fácil alguno automático y estaba a pasar igual primeramente hemos utilizado la cara rosa el cuervo y la prima donna automático pues si no tienen es cara rosa utiliza el hijo la luz ahí le voy a dejar también el manual para que más o menos se den una idea aquí lo difícil son los duendecitos de estos los monstruos de estos no entonces pero algo así y como salen píris pues por eso ocupamos el cuervo para que le haga daño total lo que pasa que ahí va a mí una vez pero está hace uno bien o muy bien por un momento y aquí salen tanquecidos y como hacen los ingenieros los dos enanos de sólo hacen de tanques y pues necesitamos destruirlo rápidamente vamos a este cuervo haciendo daño y ahí salieron más enemigos y salió otro otro duende entonces iba a tirar el poder recuerde que si te falla el algoritmo y llegan a matar algún héroe inténtalo otra vez compa a veces esto es que no funciona y utiliza los mismos es que no todo le va a funcionar a la primera ahora tienes que darte cuenta de eso que el algoritmo para todo es diferente y hasta que se ponga igual entonces aquí vale muchos enemigos también ten cuidado ok aquí no está haciendo buen jale porque están tanqueando esos y hay que matarlos de atrás aturdido un poco y la cara por eso hace el trabajo la cara rosa de hacer daño a la parte de atrás con el escudo entonces ahí llegaron más refuerzos y uno lo que hace más daño a la rastreadora rasa hay que tener mucho cuidado estamos bien ahí está la cara rosa tirando su power ahí se ha regenerado penitas entonces el hijo de la luz va a ser como un tanque pero ahí tenemos al cuervo haciendo daño y vamos por la rastreadora antes que tire su power ahí está así se pasa en automático muy fácil gente también lo voy a dejar en te voy a dejar tengo un poco todo de todo razón por eso estoy haciendo los vídeos así rapiditos y pues espero que te gusta el vídeo ya sabes deja tu like suscríbete y les dejo todo lo demás el manual con música no ánimo y no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.